Referirme particularmente a dos cuestiones centrales o iniciales dos puntos. Uno es el tema que se pone en juzgamiento el día 13, porque vale la pena reflexionar sobre la materia que se intenta judicializar el día 13. En realidad tiene una impronta de avanzada política, no hay sustancia jurídica en la exposición de Balón y eso queda plenamente demostrado. Aparte fue profusa la discusión en la prensa respecto del carácter normal y usual de las operaciones de futuro. Lo que realmente se intentó hacer fue defender el tipo de cambio y por lo tanto defender las condiciones de vida del pueblo argentino. Ese es el objetivo de defender una legislación del tipo de cambio atemiéndose a las legislaciones votadas por el Parlamento convencional. En realidad, si uno debiera juzgar, aunque también es, desde el punto de vista subjetivo conversable, pero si uno debiera juzgar, lo más subjetivo en todo esto fueron los anuncios que hizo Cambiemos antes de las elecciones para provocar una desestabilización económica y el alza del tipo de cambio, cosa que hace recordar también a las condiciones que implicaron los climas que se crearon en los momentos previos al final del alfonsinismo. Acá, en realidad, la utilización de este instrumento tuvo la utilidad y fue efectivo en términos de garantizar que se llegue hacia el final del gobierno de Cristina Kirchner sin haber sido lesionada las condiciones que el Estado tenía de solvencia en términos de poder garantizar el futuro del país. De manera que ese juicio tiene la característica clara de un enjuiciamiento político que ni siquiera uno puede descubrir alguna materia jurídica que pueda encubrirlo. Es un juicio directamente en términos de carácter político. La segunda cuestión es que mientras esto ocurre, el presidente del Banco Central de la República Argentina está aplicando una política de metas de inflación y hizo declaración esta semana refiriéndose a que él va a priorizar un objetivo único en su política económica que es el combate de la inflación. Esto es ilegal. Y esto sigue acá en materia jurídica para poder discutir. Porque la Carta Orgánica del Banco Central establece cuatro objetivos por los cuales se debe bregar. Que es la estabilidad monetaria. Esto es el único objetivo que pretende cumplir el presidente del Banco Central de la República Argentina que está procesado por las causas del megacanje pero que ahora vuelve a comportarse no cumpliendo con los objetivos centrales de la Carta Orgánica del Banco Central porque también dicen la estabilidad financiera, el nivel de empleo y el desarrollo. Y con anterioridad, hace unos meses, yo escribí algo en Paginados alrededor de esto, pretendió decir que en realidad había un orden de importancia, de objetivos porque al no haber sido fijado y al no haberse denunciado en forma alfabética los objetivos, se deducía de eso que el orden de numeración establecía un orden de prelación. Esto interpretado por un presidente del Banco Central que ahora se lanza a una política en donde efectivamente va a haber costos muy serios en términos de los resultados para el pueblo argentino y tiene beneficiarios concretos que son los intereses del capital financiero porque lo que se regula para hacer esto son poner tasas de interés bien altas en la economía y los beneficiarios de las tasas de interés bien altas son los intereses del capital financiero. Esto es lo que quería decir en un principio. Me parece entonces, sí, eso sí de que el día 13 es un día de movilización fundamental porque intenta y intenta convertirse como también lo ha pasado en otros países esto lo estuvimos discutiendo el otro día en la coordinación en un día de fortalecimiento del partido judicial como lógica de contención conservadora en Argentina como también lo está haciendo en otros países en otros países latinoamericanos donde el poder judicial se pretende convertir en un órgano de gobierno y en un órgano de limitación de cualquier intención de avance en las condiciones de vida de los pueblos en los marcos de la democracia república. Quería hablar ahora sí sobre un punto que a mí me trae digamos en la inquietud que quiero traer a la asamblea así como yo creo que hay que tener una movilización enérgica el día 13 que hay que movilizarse por lo de la ciudad no me parece que hay que contraponer la movilización y los esfuerzos de resistencia que construyen la posibilidad de un trabajo que contenga o que ponga barreras al poder concentrado y expresado en Madrid no me parece que esto deba oponerse o ponerse en frente de las necesidades que hoy son muy importantes y urgentes y tienen y trascendentes de poder debatir temas de poder entender la situación que estamos viviendo de poder entender por qué hemos llegado a la situación que tenemos no solamente en la Argentina sino en Latinoamérica etcétera me parece que los puntos de reflexión la idea de generar ámbitos en que estos problemas sean considerados y voy a tirar dos por ejemplo el primero es es cierto efectivamente los medios de comunicación están concentrados hay un discurso único cada vez más intenso en la en la en las pantallas de las televisiones en la radio etcétera esto tiene que ver con las condiciones de hegemonía que se crean sobre el pensamiento y el sentido común este popular en la en la realidad cotidiana ahora hay que ver cómo el 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 capitalismo se ha venido desarrollando y ha creado condiciones primero de teogenización de la de la de la de los de los trabajadores de 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 heterogenización de los sectores de los sectores populares y por otro lado la capacidad discutir conversar acerca de esta capacidad de hegemonía que no ha retrocedido sino que con el avance del capitalismo ha ha progresado porque esta concentración de los medios de comunicación que es un resultado también del desarrollo de las condiciones de concentración del capitalismo ha permitido garantizar esta 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 posibilidad hegemónica que por primera vez este ha permitido en nuestro país por ejemplo que los mismos sectores concentrados de la economía que llegaron siempre por los golpes de Estado hayan podido acceder por la vía este por la vía electoral esto debemos trabajarlo desde desde el lugar que implica la reflexión del propio discurso de ellos de los propios errores que pudimos haber cometido nosotros pero también de las condiciones que el sistema fue creando en términos que se fueron creando en el sistema para que las condiciones de hegemonía tengan tengan esta potencia porque la posibilidad de debatir esto brinda también la posibilidad de la construcción de las metodologías contrahegemónicas no es simplemente un problema instrumental la construcción de las metodologías contrahegemónicas es un problema de debate es un problema de conocimiento es un problema de poder trabajar desde aspectos ideológicos desde aspectos teóricos de su conversión en aspectos políticos esto me parece que son puntos de discusión y estos puntos de discusión en el marco de todas estas movilizaciones nosotros los tenemos que poner en movimiento en 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 esos puntos de discusión y otros puntos de discusión nosotros discutimos mucho alrededor por ejemplo del tema del Estado si el Estado no cuánto interviene el Estado cuánto no interviene el Estado y alrededor de políticas económicas que son diferentes efectivamente y opuestas las que aplicaban las que se aplicaron durante el gobierno kirchnerista que favorecieron centralmente que favorecieron que fueron políticas esencialmente dirigidas a favorecer la mejora hacia la distribución del ingreso y de los sectores populares y por otro lado las condiciones que predominan ahora que las perjudican en términos de la política económica pero ahí es la cuestión no se trata simplemente de instrumentalidad del Estado y de políticas económicas yo creo que es necesario poner el énfasis y ahí sí recuperar ideas del pensamiento del pensamiento clásico respecto de que las modalidades las metodologías el uso del Estado la concepción que se tiene en términos de de las lógicas redistributivas y de categorías que se utilizan como sinceramiento de la economía responden claramente a intereses de clase responden a intereses de bloques sociales esto de Macri no es simplemente el problema de una determinada política o de una determinada metodología política acá hay una recuperación del poder por parte de los sectores concentrados de la economía que no son nuevos estos sectores concentrados de la economía que han sufrido una evolución y una transformación en toda la historia pero que representan un poder también que tiene novedades pero que a la vez es el poder tradicional de la Argentina entonces esto hay que discutirlo también cuánto de nueva derecha hay acá y cuánto de la derecha tradicional que reaparece de nueva en nuevas formas cuando digo derecha no me refiero a ideas también a ideas pero también a intereses a sectores reconvertidos a oligarquías que en una época fueron de una determinada manera y ahora se reconvierten en una manera diferente el problema de la comunicación no es solamente posible no tiene un único enfoque que es cuánto bien estuvo hecha o aplicada la ley de servicios de comunicación audiovisuales refiere otro debate más profundo que es este debate respecto de la hegemonía y su impacto en términos de la correlación de fuerzas entre los sectores populares y los sectores poderosos en la economía argentina por eso yo propongo y esto es lo que yo venía hoy era la preocupación plantear estos debates hay que abrirlos y no solamente abrirlos en el sentido de la carta abierta que hoy somos carta abierta tiene que convertirse en un lugar de debate abierto hay que salir a plantear los temas no solamente a armar mesas redondas para que hablen especialistas de esto ni siquiera es lo principal es necesario para poder avanzar tenemos que poder convocar para luchar tenemos que poder estar en acción pero es fundamental no renunciar al debate y no crear ámbitos donde se puedan debatir estas cuestiones y no solamente entre especialistas o esclarecidos en recuperar el debate político en recuperar el debate político de base en poder recuperar el diálogo de intercambio esto es lo que tenemos que tratar de organizar y esta es una potencialidad que carta abierta tiene hoy para poder discutir e impugnar la vergonzosa política antipopular del gobierno de Marx diría vergonzosa y peligrosa y peligrosa más peligrosa aún porque bordea los límites mismos de los fondos y las formas republicanas y democráticas sino también y las pone en peligro sino también porque el problema tiene que también trasladarse a poder ver cuáles son las herramientas de cambio que nosotros podemos trabajar en términos de construir una reflexión que no implica tener una posición unitaria pero sí una reflexión sobre los límites que tuvimos en el pasado y los límites que tuvimos en el pasado por los propios efectos y errores pero también por una palabrita que es la palabrita globalización que existe en el capitalismo y que vaya si existe en el capitalismo porque los paraísos fiscales y la posibilidad de fuga de capitales y de evasión impositiva que brindan los paraísos fiscales son frutos también de esta palabrita que implica globalización que implica debilitamiento de los estados nacionales globalización y el capitalismo implica la posibilidad de mayor poder para los concentrados de la economía mundial y menor poder para los sectores que pertenecen a las mayorías poblacionales cuánto tuvo que ver y cuánto límite nos puso esa globalización sobre todo en un momento donde una cosa que discutimos mucho nosotros que fue la cuestión latinoamericana está en un momento de mucho retroceso en términos de lo que constituyó en algún momento entonces yo digo organizarse para luchar pero también tener presente que hay que poder discutir cómo se llegan a esos horizontes cómo se llegan a horizontes que superen esta sociedad porque también en las ideas que estuvieron presentes y me hago cargo durante nuestro kirchnerismo también había algunas cuestiones que no habían podido abordar que había cosas que eran ilogrables en el marco de las condiciones que había logrado el capitalismo a nivel internacional me refiero concretamente a las ilusiones que determinables lo que decía nacional concentrada pudiera dirigir un proceso con autonomía entonces yo propongo que esto sea discutido en carta abierta que abramos debates que abramos grupos de debate por distintos temas que podamos recurrir a a a a discusiones en determinados lugares que investiguemos dónde en qué puntos podamos abrir estos debates que produzcamos documentos que produzcamos preguntas y que en las asambleas y en los lugares de discusión que hagamos también estos temas estén presentes lucha y discusión y que este año podamos convocar a un encuentro nacional de intelectuales de todo muy abierto muy abierto de todos los que estén opuestos al poder neoliberal donde haya confrontación de ideas y podamos construir un amplio movimiento que implique la crítica el debate y la formulación de nuevos horizontes en esta Argentina que se ha puesto muy oscura eso es todo aplausos aplausos